Cuando ando confundido Y siento que estoy perdido Yo no temeré Yo sé que estás aquí Si me encuentro en el valle En medio de un desastre Mi confianza está en ti Yo sé que estás aquí Mi ayuda eres tú Eres mi fuerza, mi luz Tú cargas mis penas, mis miedos Mi enfermedad En tus hombros, tus hombros Mi ayuda eres tú Refugio vivo eres tú No tengo que verlo Pues sé que mis cargas están en tus hombros Tus hombros Mi vida restauraste Mis lágrimas limpiaste En ti está mi fortaleza Oh tu gracia es eterna Mi ayuda eres tú Eres mi fuerza, mi luz Tú cargas mis penas, mis miedos Mi enfermedad Mi enfermedad en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Refugio vivo eres tú No tengo que verlo Pues sé que mis cargas Pues sé que mis cargas están en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú No tengo que verlo Yo lo creo Mi ayuda eres tú No tengo que verlo Porque sé que eres tú Ya eres tú No tengo que verlo Yo lo creo Mi ayuda eres tú No tengo que verlo Porque sé que eres tú Mi ayuda eres tú Eres mi fuerza, mi luz Tú cargas mis penas, mis miedos Mi enfermedad en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Me ayuda eres tú Refugio vivo eres tú No tengo que verlo Pues sé que mis cargas están en tus hombros Tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que verlo Porque sé que mis cargas están en tus hombros Me ayuda eres tú Me ayuda eres tú No tengo que verlo Yo lo creo Me ayuda eres tú No tengo que verlo Me ayudas share Me ayuda eres tú Me ayuda eres tú No tengo que verlo Yo lo creo Me ayuda eres tú No tengo que verlo Porque sé que eres tú